¡Qué rico! Nosotros disfrutando aquí en el Estudio Buenos Días Latino, los muchachos allá atrás bailando antes de comenzar, pero ahora llegó el turno de seguir con nuestro compañero Emilio y es que está con el portavoz de la policía de Tampa, Dennis Small, para hablarnos de una de las responsabilidades que usted tiene como ciudadano, así que tome nota. Y amigos, como verán ustedes, tenemos la visita encantadora, como siempre, del oficial de policía de la ciudad de Tampa, Dennis Small. ¿Cómo estás? De lo más bien, Emilio. Oye, encantado de recibirte siempre porque aprendemos cosas nuevas que en ellos nos va la vida. Hoy vamos a hablar de algo, de unos carteritos que aparecen ahí por la carretera que pone Move Over Law. ¿Qué es eso? Bueno, ¿de qué se trata? Cuando uno va manejando por la carretera y se da de cuenta que hay algún tipo de vehículo de emergencia, sea de bombero o de policía o ayudando a algún motorista que esté deshabilitado en ese entonces, es en sí la responsabilidad del conductor que viene de camino a ofrecer o conceder lo que viene siendo el carril más cercano. Ceder el paso. Exacto. A ese vehículo de emergencia. O sea que si vemos un accidente o cualquier cosa, inmediatamente desviarnos, ¿no? Es cierto. Ahora, existen las situaciones en donde el conductor no tiene manera de ceder en sí ese carril. Lo que se le sugiere y lo que está escrito según la ley es que el conductor tiene que bajar a 20 millas debajo de lo que viene siendo el límite en esa carretera. ¿Qué pasa con los curiosos? Esto es esta gente que quiere estar siempre enterada de todo y que cuando ven un accidente pues disminuyen la velocidad para enterarse más que todo de lo que ha pasado y contarlo después. Pero ¿es por ley que hay que bajar la velocidad? Es por ley ahora. Obviamente, especialmente por rutas interestatales, hay algunos curiosos que están bajando la velocidad nada más para ver lo que ocurrió. Pero ahora, según esta ley, viene siendo en sí principal la responsabilidad de ese conductor de bajar o tratar de moverse para evitar en sí algún tipo de choque a pasado de lo que está ocurriendo con los servicios de emergencia. En una palabra, hay que ceder el paso siempre a los servicios de policías, sirenas, ambulancias, bomberos, vehículos de emergencia. Exactamente. Y cuando haya accidentes y tal, bueno, es la ley. Sí, definitivamente. Y hay que cumplirla. Definitivamente. Y puede haber sanciones si no se... Es cierto. Hay multas que se aplican y como les explico en todas ocasiones, uno no se debería enfocar tanto en lo que viene siendo la penalidad como se debería enfocar en lo que viene siendo su propia responsabilidad para evitar choques, lesiones o hasta la muerte. En diez segundos que tenemos, oficial, hay que cumplir la ley en cuestión de cumplir todos los detalles, ceder vehículos, emergencia y todo eso, ¿sí o sí? Es cierto. Y si no, alta lego. Gracias, oficial. A usted. Encantado. Ustedes continúen ahí en nuestra simfonía aquí en MiraTV. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias al portavoz de la Policía de Tampa, el señor Dennis, por toda esta información. De verdad que es muy importante saber que además de ser una obligación de nosotros como ciudadanos al ver cualquiera de estos carros de emergencia, debemos de ceder el paso, debemos ir un poco más lento de lo que llevamos la velocidad y no tanto por la multa, sino más que todo por la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidar cualquier situación que se presente cuando estamos manejando. Y para que usted se entere de las actividades en las que usted puede participar, aquí está Carlos José y Clarita con el calendario comunitario. Bueno, pues llegó el momento de saber lo que está pasando aquí a nivel regional, Clarita. Así que muchas cosas interesantes. Y para las personas que les gusten los deportes, señores, empezamos con una carrera de cinco millas que se va a realizar en Newport Ritchie. Esto es en el Newport Ritchie Recreation Center desde las ocho de la mañana en adelante en el 6630 de Van Buren Street. La información para más detalles es el 813-299-4433. Y continúa el Food and Wine Festival. Esto comenzó el 3 de marzo y va a llegar hasta el 26 de abril, sábado y domingo, a partir de las 12 del día hasta las 9 de la noche. Esto va a ser en el Busch Garden aquí en Tampa, no se lo puede perder. Y como hemos venido anunciando, está el Festival de Cine de Gasparilla que ya empezó desde ayer hasta el 29. Horarios varían. Estos son en los cines de Channel Side para información sobre horarios, películas, etc. Vaya a GasparillaFilmFestival.com y ahí encuentran todas las películas. Y no solamente en Tampa, sino también en Orlando. Tienen muchísimas actividades y es que se celebra la tercera Feria Internacional del Libro Dominicano a partir del 27 y 28 de marzo. Esto va a ser en el Crown Plaza Orlando Universal Orlando. El 29 de marzo se realiza el Festival de Jardín y Flores. Esto es en el Epcot Center en Lake Buenavista. Así que si puede, es una escapadita para que vea un poquito de la primavera allí. Y ya para el mes de abril, el 11, tenemos una exhibición de baile multicultural en la Universidad del Centro de la Florida en el 40 00 Central Florida Boulevard y esto es en Orlando. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos por acá. Mientras tanto, si quiere anunciar alguna actividad, recuerde enviarla a info arroba buenosdiaslatino.com y nosotros con mucho gusto vamos a comunicársela a todos ustedes aquí a través del programa. Carlos, antes de irnos, ya viene la Semana Santa y hay actividades que se están preparando. Vamos a darle todos los pormenores de lo que se va a celebrar en todas las iglesias y en todos los centros que le van a rendir homenaje a esta importante semana o a la Semana Mayor del Año. La Semana Mayor. Así que estaremos al tanto de eso. Tendremos reportajes especiales durante la próxima semana. Pero bueno, es tiempo de irnos a una breve pausa, pero no se vaya porque al regresar se enterará qué está pasando con los famosos. Así es. Y también más adelante usted no se puede perder la segunda parte de Astronomía con Emilio. Solo aquí en Buenos Días Latino. No te vayas. Ya volvemos.